Ya puedo sentir aquí La gloria del Señor Veo un ejército de ángeles Para luchar a tu favor Los ejércitos del mal No pueden resistir Dios mandó fuego de lo alto Fuego que hace consumir Toda tempestad, todo principado Toda enfermedad, todos los dineros Todas las murallas van cayendo ya No soportarás el impacto Converte entre vosques Al soplar el viento Declamando fuego del avivamiento Lenguas repartidas ya puedo oír Ahora el cielo bajo aquí Siente el impacto de la gloria del Señor En este lugar Siente el fuego abrazador llenándote Lo imposible tendrá que suceder Nada puede resistir a este poder Poder que resucite y sana el dolor Que alivia la carga Destrói al opresor que trae a la existencia El milagro real Siente el impacto del Señor Sobrenatural 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 Toda tempestad, todo principado Con enfermedad, todos los guerreros Todas las murallas van cayendo ya No soportarás el impacto Converte entre vosques Al soplar el viento Derramando fuego del avivamiento Lenguas repartidas ya puedo oír Ahora el cielo bajo aquí Siente el impacto de la gloria del Señor En este lugar Siente el fuego abrazador llenándote Lo imposible tendrá que suceder Nada puede resistir a este poder Poder que resucite y sana el dolor Que alivia la carga Destrói al opresor que trae a la existencia El milagro real Siente el impacto del Señor Sobrenatural Siente el impacto de la gloria del Señor En este lugar Siente el fuego abrazador llenándote Lo imposible tendrá que suceder Nada puede resistir a este poder Poder que resucite y sana el dolor Que alivia la carga Destrói al opresor que trae a la existencia El milagro real Siente el impacto del Señor Sobrenatural Siente el impacto